Hola a todos y bienvenidos un día a mi canal. No lo digo muy fuerte porque tenemos a un loco. Bueno, aquí empezamos el... madre de Ricardo. Aquí empezamos el vídeo de hoy. Oreo es que ya tiene su... o sea, ya nos deja cogerlo y todo eso, pero igualmente... Depende de la situación. Si tú lo coges y no está pasando nada, vale. Si estamos los dos juntos y lo cogemos entre los dos... No le gusta. Mucho lo tengo que controlar. Así que nada, empezamos aquí el canal. Hoy es sábado... ¿10? 10 de julio. Y nada, el tiempo está un poco así... inglés, lloviendo. Lleva lloviendo un montón de días. Aunque ahora parece que está saliendo un poquito de sol, pero bueno. Y nosotros nos vamos porque... Because... Ricardo. Porque vamos a... en busca de cajas. ¿Por qué vamos en busca de cajas? Porque tenemos que mandar el gato en China. ¡Hala! A China. Bueno, vamos en busca de cajas porque nos vamos a mudar. Nos mudamos. Nos mudaremos en aproximadamente yo creo que más o menos un mes. Sí. Más o menos un mes porque la casa está como caduca. No caduca, pero... El contrato de esta casa termina el 18 de agosto, entonces estamos a 10 de julio. Entonces nos queda prácticamente un mes. Entonces, estamos empezando... vamos, vamos a empezar hoy. Vamos a coger cajas, a poner las cosas de invierno, los abrigos, los arreglones invernales... Todas las cosas que no necesitamos inmediatamente, como los libros, las cosas que están guardadas. Así que estamos ya un poco más preparados. Sí. Así que... nada. Eso. Eso. Let's go. Univa. Y así está el día de hoy. Parece que está como un poco soleadillo, pero no. Y así está. Así que bueno, está todo mojado, porque ha estado lloviendo y lleva un montón de días lloviendo. Y están todas las plantas y todo mojado. Así que nada. Estamos a 18 grados máximo, yo creo. ¡Nos vamos! Aquí está la amiguita enemiga de Oreo. ¡Uy, qué ganas de cariñito! Ahora te toca a Ricardo. Porque yo no... No me quiero ensuciar las manos. Mira el mío, mira el mío, mira el mío. Sí. Pues ahora quiere que le hagas cosas. Vamos. Vamos que se va a caer para adentro. Se va a caer. Ya está porque... Mírala, vamos. Se ha chocado con la madera. Eso sí. Ya está, déjala. Ya está, déjala. No te veo a Oreo desde la ventana. ¡Yay! Tenemos cajas. Y más cajas. Y otra caja. Este bueno va a ponerlo entonces lo mueve. Vale. Bueno. Estamos moviendo las casas. Y me preguntamos si tienes algunas cajas de abogados. O algo que... 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 Ok, ok. Rí, ¿qué lleva? Caja. Hemos ido atrás de un supermercado. Y la tienen toda allí rota. Pero a lo mejor así son más fácil de transportar. Rota no, o sea, doblada. Doblada. La podemos construir. Y ya está. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, pues acabamos de llegar a casita. Tenemos todo hecho un desastre. La derecha izquierda. La derecha izquierda. La derecha izquierda. Acabamos de comprar cosas. Que medio reo. Y así que nada. Vamos a hacer de comer. Vamos a hacer noodles. No sé exactamente cómo se llama así. En español. Pero bueno, son estos. Espagueti de chino. Sí. Espagueti como de arroz, ¿no? Sí, espagueti. Bueno, esos son de arroz. Sí, espagueti. Bueno, esos son de arroz. Con verduritas. No sé si se oye muy bien. Bueno, aquí tenemos el tofu. Y aquí tenemos un preparado de verduras y esas cosas. O sea, para el stir fry. Y así es como han quedado los noodles. Con salsita de soja. Buena pinta, buena pinta, buena pinta. A ver qué dice Ricardo, cómo están. Ricardo, por favor. No sé qué puede coger. Está bien. ¿Rico? Sí, sí, son ricos. ¿Rico, rico? Rico, rico, rico. Pues ahora, vamos a comer. Espagueti. Bueno, pues después de una cierta caca de... De demasiado tiempo. De mucho tiempo. Y de estar en el sofá viendo la tele por horas. Aquí tenemos todas las cajas que hemos conseguido. Bueno, y más que las hemos dejado en el garaje. Y nada, hemos decidido hacer un postre. Una tarta. Una tarta postre. Una tarta vegana. Porque vamos a usar... La receta... La receta es... En vez de galletas, que vamos a hacer en la parte de abajo. Las galletas también, en chocolate el problema. Bueno, tiene chocolate, no chocolate vegano. Y las galletas también, supuestamente. Sería de almendras, pero creo que vamos a usar... Quizá podemos usar almendras y galletas, porque no sé si tenemos suficiente. Galletas de almendras. Y bueno, os enseñamos la receta. Let's go. A ver qué tal está. Esa qué tal es bien. Es una tarta de chocolate, obviamente. ¿Por qué de chocolate? Porque a mí me gusta de chocolate. Tengo una de mermelada. Martín. Vamos. Sí. Entonces, estos son los ingredientes que necesitamos. Chocolate derretido. Almendra... 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 Desecha. Desecha en polvo. Por así decirlo. Polvo de almendras. Con galletas. Sí, porque aquí hemos mezclado las galletas y... Un poquito de galletas y un poco de almendras. Almendras. No. Aceite de coco. Leche de coco. Cacao. Y como no tenemos maple syrup, hemos cogido miel. Miel portuguesa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, para hacer la base crujiente, le hemos añadido la almendra y las galletas. Hemos mezclado almendras y galletas porque no teníamos suficiente almendras ni suficiente galletas. Entonces, un poco de cada uno. Voy a tener mezclado porque por ahora están divididos. Sí, se ven. Pero nosotros queremos que sea igual, decimos. Ok, ahora echamos el aceite y hemos echado también la miel como maple syrup. Y ahora Ricardo va a dar vueltitas. Y vemos. Y vemos si necesitamos un poquito más de aceite o algo. Sí, porque eso se... La galleta, a diferencia de la almendra, se comerá un líquido. Sí. La almendra, no. Y ahora lo servimos en el recipiente que queramos usar. Hemos echado también y hemos añadido, que se nos ha olvidado, el cacao. Por eso ha cambiado de color y tiene un color más fuerte, más negro. Y ahora... Esas almendritas las quitamos. Y ahora Ricardo va a apretarlo bien, para que luego quede crujiente ahí. Esperemos que Ricardo se haya lavado las manos. Ay, llévala a la vez dos veces. Y así es como ha quedado la base de la tarta, después de un ratito de Ricardo. Es como hacer una pizza. Sí. Y ahora vamos a hacer la parte líquida, por así decirlo. Ya, ¿no? Sí. Y para el líquido, tenemos que calentar un poco la leche de coco y añadir el chocolate derretido y removerlo. Vamos a empezar a removerlo. Si soy capaz, porque... Madre, qué buena pinta. Me da miedo que sepa mucho a coco, quizás. Mantequilla, leche... Bueno, y aquí tenemos la lechita de coco con el chocolate. Y ahora lo que vamos a hacer es echarla en el molde. Nos parecía que había muy poco comparado con lo eso, pero... Justo. ¿No? Un pelín... Un pelín... Un pelín más. Tampoco hubiera quedado más. Pues ya está. Y ahora hay que dejarla enfriar en el horno. ¿En el horno? ¿En el frigorífico? En el frigorífico. ¿Qué horno tiene? En el frigorífico. Buenos días. Hoy es... Domingo. 11 de julio. 11 de julio. Y vamos a desayunar. Ayer dejamos de grabar, pero aún el final no hicimos nada. Vimos una película. Vimos una serie. Una serie. Y nada, vamos a desayunar y vamos a probar la tarta de chocolate. Y así es como ha quedado súper, súper tierna. La metimos en el congelador, la verdad. Si no... Porque no la queríamos... Se quedaba líquida. No la queríamos comer por la noche. Teníamos que la presentación no es la mejor. O sea, está fresquita. Está blandita. ¿Cómo vas a ver si está fresca? Le he echado un cuchillo. ¡Está blandita! Pensaba que estaba más dura. Madre, la galleta. Bueno, sí. ¡Uh! Dios mío. Rock solid. Vemos cómo la sacamos de allí. Sí. Eso va a ser un problema. Aquí estamos. Una chocotarta. Mmm. Llena de chocolate de verano. Y así es como ha quedado. Vamos a ver. Mmm. Tiene buena pinta. Vamos a ver qué tal está. Mmm. Está bien buena. ¿Ya? Mmm. Tiene un toque a... a cacao. Ahora cacao. A coco. Porque obviamente tiene leche de coco. No. Pero... Está muy rica, sí. Bueno, Ricardo la va a probar ahora. Mmm. Bastante rica, ¿verdad? Me gusta que salga a coco. Mmm. Tiene un toque de coco, pero no exagerado. Está un poco blanda. Está rica. Mmm. 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 Voy a hacer la otra. ¿Cómo? Voy a hacer la otra. Voy a hacer otra. Bueno. Ya me he comido dos cachos. Bueno. No sabemos cuánto va a llegar. Hasta cuándo va a llegar esta tarta. ¿Por qué estabas así vestido tan guapo? Porque voy a entrenar hoy. Ajá. Después vamos a ver un partido de... de otro equipo que juega hoy. Y esta noche la final del europeo. Italia-Inglaterra. Lo voy a ver con mi amiguito inglese. Vestido todo de Italia. Si puedes grabar algo y nos lo enseña. Si puedo. Si puedo. Hola. 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 Hola a todos. Bueno, como sabéis, Italia ya es campeón de Europa, después del partido del domingo, como habéis visto he ido a verlo en casa de un amigo, por suerte, porque hemos visto aquí lo que ha pasado en Londres, la gente se ha puesto un poco más loca de lo normal, han destruido la entrada del estadio de Wembley, gente que no había pagado el billete ha entrado, se han peleado por la calle, han peleado italianos, entre ellos, decimos, no ha hecho mucha diferencia, pero bueno, por suerte yo estaba en casa de amigos tranquilo, tranquilo, y ahora se ha acabado, a los penalties, y tengo que haber perdido Europa. Muy bien, así que bueno, nada, aquí también nos vamos a despedir ya del vídeo, te estás cortando toda la cabeza. Venga, venga, tengo un gran arco, sí, sí lo cobro, y así no se ve. Eres un unicornio. Un unicornio. Así que nada, aquí, Ricardo, aquí ya nos despedimos, y nada, nos vemos el siguiente, en el siguiente vídeo, porque ya tengo que pensar si es jueves o domingo, ya nos vemos en el siguiente vídeo y ya está. Esto es más fácil. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.